FIAT 500 YOLI CONVERSION MODELO 1971 Este FIAT 500F del 71 es un ejemplo del mercado italiano que se recondicionó y se convirtió para parecerse al modelo YOLI después de que el concesionario lo adquirió en el 2019. El automóvil se equipó con paneles de carrocería de reemplazo antes de volver a pintarlo de naranja y un interior en mimbre se le instaló. Capota, su rey estilo YOLI, transmisión manual de cuatro velocidades y dos cilindros en línea con 499 centímetros cúbicos. Se reconstruyó durante la remodelación, al igual que el sistema eléctrico, suspensión, frenos y de tambor en las cuatro ruedas y las ruedas de 12. Defensas cromadas, una canasta de almacenamiento extraíble y pasamanos laterales. Esta conversión de FIAT 500 YOLI se ofrece al concesionario de venta en Palermo, Italia, con envío gratuito contenedores al puerto en la ciudad de Nueva York.